Dios de la capilla de Gilberto, espero y les haya gustado, ahí lo pueden ver en el Instagram, gracias al arquitecto Ricardo, un abrazo para él, de ayer estuvimos reunidos, nos reunimos ahí en un restaurante, ahí comimos juntos, ahí me enseñó el diseño, lo probé yo, me gustó mucho, y por dentro, plebes, por dentro va a estar también, va a ser una cosa bonita, vamos a contratar a una persona muralista, que sea experto en hacer murales, en hacer como pinturas, no sé cómo se puede decir, y ya le dije al arquitecto, quiero que es adentro, en unas partes, porque va a haber como dos o tres paredes nomás, lo demás va a ser puro cristal, cristal templado, en una de las partes, quiero que se haga un mural, como donde se va haciendo la transición de Gilberto, de que su vida, antes de no ser tan conocido, y después de ser ya muy conocido, entonces, que nos hagan un diseño, obviamente, cuando ya esté terminada la capilla, se llevará a un muralista, un experto en hacer eso, y que nos hagan algo bonito, en una de las partes, ustedes pueden ver como si es, los colores serán el morado y el rosado, ¿por qué? porque esos eran los colores, me acuerdo cuando le pinté la casa, yo fue de un rosa, y ya después yo se la pinté de lila, pues de morado, entonces si se fijan, las luces son entre rosas y moradas, dándole el toque pues del color de su casa, ¿no? Te va a ver una parte donde se le van a poner, va a ver como unos tipos nichos, se puede decir, o sea, por fuera, donde se le van a poder poner veladoras, este, abajo, si ustedes pueden ver, lleva como unos azulejitos pequeños de muchos colores, de muchos colores, como pensando en todos los vestidos que usó, de muchos, ya ve que Gilberto fue muy cachiruleado, ¿no? como le decimos, entonces de muchos colores, si usaba mucho así, entonces, y abajo va a ver luz LED, este, como simulando luz de veladoras, pues que tenga mucha luz, oye, Pavel, ¿pero cómo vas a poner luz? Voy a ponerle luz a la capilla de la Gilbertona, voy a jalar luz a la capilla de la Gilbertona, voy a agarrarme de un poste, de un lo que sea, de ahí, lo que sea así, y ahí vamos a meterle, a meterle luz, por ahí vamos a sacar, vamos a sacar la luz por ahí, pues, por ahí vamos a, vamos a ver cómo se hace el, cómo se hace eso, pues, vamos a, vamos a ver cómo, cómo se, se podrá hacer, pues, ¿verdad? Tiene, tiene, tiene que tener, tener la manera, no es imposible, entonces vamos a tratar de ver cómo nos, cómo nos, cómo arreglamos eso de la luz, pero de que va a tener luz, va a tener luz, van a ver que sí, entonces, estará espectacular, ojalá, eso es el, eso es lo que queremos, que esté lo mejor que se pueda, entonces, espero comentarios, ojalá, y les haya gustado a todas y a todos, a mí, como les vuelvo a decir, pienso que, en lo mejor, y yo pienso que es el mejor diseño que me pudieron haber diseñado, porque, como toda una diva, la viejona se lo merece.